Crónica dijo que yo lideraría el clan más letal de la nueva era, pero hizo las mismas promesas a muchos, jamás podría cumplir con todas. La traicioné, antes de que ella me traicionara a mí. Cuando las heridas de Crónica se unieron a mis sombras, mis ambiciones crecieron. ¿Por qué gobernar a los mortales si podía gobernar al destino mismo? Los mortales se resistieron, pero no detuvieron mi historia en la noche fría y eterna. Oscuridad, no hay más que sombras. Tuve varios nombres. Ahora soy la muerte destructora de mundos.